A ver, no sé cómo hacer lo que tengo que hacer hoy, pero la verdad es que no podría seguir adelante si no lo hago. Ya sé que en la tele salen siempre sin quejarse, pero he oído a varios amigos que alguno de sus padres está llevando mal el confinamiento, que se agotan, que no se están cuidando lo suficiente, que no hacen ejercicio, incluso que no se duchan, ni se visten y que se pasan el día en pijama. Necesito dirigirme un momento a la gente mayor. Lo primero, os entiendo, ser mayor es como ser de tercera, tus opiniones ya no se tienen en cuenta y te sientes a veces como un trasto viejo al que hay que aguantar y encima ahora, si te contagias, sientes que será el final. Pero es que eso ha cambiado. Ahora todo ha cambiado. La verdad, aunque suene muy dura, es que nos han puesto a todos cara a cara con la muerte. Y uno no se da cuenta del valor de las cosas hasta que las pierde o hasta que puede perderlas. Así que no te abandones. No te abandones ahora porque tus hijos no se lo van a perdonar en la vida y tus nietos no se pueden quedar huérfanos de ti. Ese es el por qué eres necesario ahora. Que a lo mejor piensas que ya no tienes fuerzas. Sí que las tienes. Sí que las tienes y eso lo sé porque yo lo he visto. Una de las veces que fui a ver a mi madre antes de que muriese, la vi que ya se estaba dejando ir. Y me decía, ¿para qué, Pablo? Y le dije, necesito que te cuides por mí. Yo te necesito para vivir. Necesito que te pongas bien por mí. Le di una razón para luchar y aguantó casi un año más. El lunes siguiente me llamó y me pidió un camisón blanco porque quería verse guapa por la noche. Ya sé que eres mayor, que tienes angustia, que estás agotado y que tienes miedo. Esto nos pasa a todos. Pero no te quiebres ahora. Esto va a cambiar. Y creo que cuando puedas salir a la calle todo el mundo te va a tratar como un héroe y como un superviviente. No nos falléis. No nos falléis. Nosotros no os vamos a fallar porque os queremos. Una pausa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!